Mi gente, bienvenidos a Zona Rosa, su espacio del entretenimiento. Los tulueños tienen falencias en geografía vallecaucana. En el sondeo de Zona Rosa demostraron conocer muy poco su departamento. Gente linda, pujante y luchadura. Así es la comunidad vallecaucana. En esta ocasión, Zona Rosa se desplazó por las calles del corazón del valle para preguntar qué tanto sabían de su departamento. ¿Cuántos municipios tiene el Valle del Cauca? Y esto fue lo que respondieron. ¿Usted sabe cuántos municipios tiene el Valle del Cauca? No. Ni idea. Nóbleme algunos. No. No. Ni idea, ¿para qué? Sinceramente no, para no hablarte mentiras. Ay, sagrado rostro. ¿Qué pasa con nuestra gente mayor? Una pregunta, ¿usted sabe cuántos municipios tiene el Valle del Cauca? Ay, no, yo no sé. El que todavía juega a mí, yo no sé. No, no, no. Muy duro. A este hombre le pareció más difícil que el IFES. Bueno, que nombre al menos un municipio. ¿Qué es el Valle? Otros tuvieron que buscar el Chancuco. Están pidiendo Chancuco. Ahí en la revista, pero todavía no. ¿Cuántos tiene ahí? Un ponderado, más o menos. 42 municipios, creo. Hasta que al fin encontramos los que recordaban lo esencial del lugar donde viven. 42. 42. Tuluá, Cartago, Bolívar, Roldanillo, Dagua. Andalucía, Guacarí, Tuluá, Buga y Buga la Grande. 42. Dagua, Cerrito, Viges, Yumbo, Yotoco, Restrepo, no son muchos, Sevilla, Versalles, Toro, La Unión, Cartago. Por acá capturamos a los azulitos del espacio público y no se iban a escapar de la pregunta. 42. Bien, nombrenme algunos. Zazar, Sevilla, Caicedonia, Alcalá, Buga, El Dobio, El Darién, etc. Y nombrenme otros. Está Jamundí, Yumbo, La Cumbre, también está El Águila, La Unión, Cartago. Sí señor, están lo correcto y le salvaron la patria a los compañeros. Para aquellos que están en casa, ¿cuántos municipios son? Apunten para que no se les olvide. Al norte encontramos Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El Cairo, El Dobio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y Zarzal. Al occidente encontramos a Buenaventura con su gran puerto. Al oriente, Caicedonia y Sevilla. El sur, Cali, Candelaria, Dagua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Paradera, Viges y Yumbo. En el centro, Andalucía, Puga, Bugala Grande, Calima Dariel, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Restrepo, Río Frío, San Pedro, Trujillo, Yotoco y el corazoncito que enamora, Tuluá.